Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos en el Centro de Alto Rendimiento de Bolivia 2022 y a mi lado está Matías Caucota. Se encuentra en estos momentos jugando un torneo de penales en el cual Matías participó también y sigue participando. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a la entrevista, buenos días. Buenos días, estoy bien y emocionado para ver los resultados de los torneos. Matías, coméntanos, ¿hay mucho talento en esta mañana? ¿Cómo has visto a tus contrincantes? Hay mucho talento, está difícil y pueden ser talentos de Bolivia. Claro que sí, Matías, coméntanos también, vos formás parte del proyecto Bolivia 2022, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué días entrenas acá? Lunes, martes, jueves y viernes. Bien Matías, ¿querés aprovechar la cámara de Fútbol Conect para mandar saludos a tus familiares y amigos también que van a ver la entrevista? Mando saludos a mi padre, a mi madre, a mis abuelos y a todos mis amigos. Muchas gracias Matías, suerte y éxito. Gracias. Muchas gracias Matías.